Bienvenidos a Enjaque, Debate, Opinión y Mucha Controversia en el canal Día TV de Claro. Hoy empezamos con una entrevista a un político del Centro Democrático que peleó la presidencia de la República, obtuvo millones de votos en las urnas y hoy es buscado por el presidente Santos para una comisión. Hablamos de Oscar Iván Zuluaga. El director del Centro Democrático hablará hoy con nosotros de su posición frente a los diálogos de paz, de economía, de las elecciones regionales de octubre y de mucho más. Hoy, Oscar Iván Zuluaga en el set de Enjaque. Y también, hoy Colombia es testigo de la movilización de miles de docentes y miembros de la Federación Colombiana de Educadores y de varios sindicatos. La razón, marchar contra el plan de desarrollo y pedir mejoras salariales. La movilización fue contra lo que consideran será la congelación de salarios de los trabajadores del Estado, el desfinanciamiento de la educación pública, el cierre de hospitales y mucho más. ¿Qué tan ciertos son los reclamos de FECODE y qué hará Casa de Nariño frente a este posible paro luego de superar el camionero? Tema que pondremos en jaque. Y al cierre, quiero que debatamos sobre el rechazo de la Cancillería colombiana acerca de las medidas que impulsó la Casa Blanca contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora la pregunta es si Colombia solo rechaza las medidas o significa un apoyo total a todas las actuaciones de Maduro en contra de la oposición, el descalabro económico y todo lo que provenga del chavismo. Tema en jaque. Y de inmediato, qué placer darle la bienvenida esta noche a Óscar Iván Zuluaga, ex candidato a la presidencia y actual presidente del Centro Democrático. Óscar Iván, qué gusto. Gracias por aceptar esa invitación. Hassan, buenas noches. Un saludo para toda la audiencia en Colombia. Para mí es un honor estar en este programa. Te felicito por este programa, este formato y bueno, hacía rato yo no he dado una entrevista en televisión. Eso le iba a decir. ¿Cuándo fue la última vez que estuve en televisión? Pues yo no lo recuerdo. ¿En radio o en la campaña? Yo creo que en la campaña tuve la oportunidad mucho tiempo, hablamos varias veces, pero después de la campaña yo diría que este es el espacio donde con más tiempo estoy para hablar de diferentes temas de interés para todos los colombianos. La última vez que nos vimos fue en un debate presidencial. El de la primera vuelta. El de la primera vuelta. Primera vuelta que gané. Bueno, ¿cómo quedó después de las elecciones? ¿Qué aprendió después de esa contienda electoral tan fuerte y donde millones de colombianos lo apoyaron masivamente? Bueno, fueron casi siete millones. Eso da una gran satisfacción. Porque yo hice una campaña presidencial basada en ideas, propuestas. Estaba enfrentando a un gran presidente que estaba en trance de reelección, con todo el poder, la maquinaria, la mermelada, con toda la posición dominante en los medios de comunicación. Pero demostramos que cuando hay ideas, cuando hay convicciones, cuando se defienden con mucha claridad, se puede lograr generar la confianza de los colombianos. Y yo me siento muy orgulloso de haber logrado ese respaldo de casi siete millones de colombianos. Y por eso hoy he dedicado al partido, a construir el partido que para nosotros es lo esencial. Porque el partido es el camino para que esto trasciende en la historia, para crear nuevos líderes, para que seamos realmente una opción de poder en Colombia. ¿Cuántos afiliados tiene ya el Centro Democrático? Pues es increíble, Hazame. En tres meses logramos 725 mil. Ya la suspendimos por trámites legales. Seguramente en junio volvemos a abrir el registro porque queremos llegar a millones de colombianos. Son carnetizados. Con carnet de mano. Que les va a dar un derecho esencial. Va a ser la primera vez en Colombia. El próximo 19 de abril vamos a tener consulta interna. En 125 municipios y ciudades de Colombia donde los carnetizados del partido, únicamente ellos, van a ir el día a las consultas a votar por candidatos a consejo y alcaldías. Eso es el compromiso. Es lo que estamos construyendo. Un partido con democracia. Un partido que escucha a la ciudadanía. Un partido que piensa en los colombianos. Eso no hay antecedentes en Colombia. Hay un esfuerzo de esa magnitud. Eso por el lado del Centro Democrático. Vamos a lo carnudo, a lo difícil. ¿Cómo va su tema en la fiscalía? ¿Qué ha pasado con el tema del hacker? Pues Hassam, avanza. Usted recuerda que lo último que hicimos fue una diligencia interrogatorio. Yo la presenté en Bogotá. Mi hijo tuvo la oportunidad de hacerla en la ciudad de Nueva York. David está haciendo un doctorado en la Universidad de Princeton y por eso cumplió su diligencia atendiendo ese llamado a la fiscalía. Estamos a la espera de qué decisión va a tomar la fiscalía. No ha habido ninguna novedad ni ningún nuevo elemento en lo que tiene que ver con nosotros. Y pues esperamos con mucha paciencia este tema que ha sido muy doloroso, que ocurrió en un momento muy complejo de la campaña. ¿Usted se imaginó que esto iba a llegar a donde llegó? Y se lo pregunto porque el expresidente hoy, senador Álvaro Uribe, salió en unas declaraciones luego de buscar una conciliación con el hacker Sepúlveda diciendo, ese muchacho lo que tiene es problemas mentales. ¿Usted se imaginó en alguna medida que se iba a terminar involucrando a su hijo y llegando hasta donde está? Fue algo que fue hecho con un propósito y es dañar nuestra campaña, afectar nuestra campaña. Cuando uno mira lo que ocurrió, hay demasiados hechos que no son simples coincidencias y que tienen un propósito, afectar nuestra campaña. Y lo logró. Y hoy estamos respondiendo después de casi ya un año de haber transcurrido la campaña presidencial a la espera de qué decisión finalmente toma la fiscalía. Tenemos confianza en que la verdad prime. En esas diligencias explicamos con todo el detalle cada una de nuestras actuaciones y las que hicimos en la campaña. ¿Cuál le preocupa más, el caso suyo o el caso de su hijo David? Pues uno como padre siente un dolor especial por su hijo. Somos una campaña integral. También está Luis Alfonso Hoyos, que es un gran amigo con el que he trabajado en los últimos 25 años toda la vida política. Luego nos sentimos muy unidos, muy entrelazados. Entonces es un caso que emocionalmente nos vincula a los tres por la cercanía, por el conocimiento y por el trabajo que hicimos. Es que hicimos un trabajo con mucho esfuerzo para lograr ese resultado en la campaña. Yo recuerdo que empezando el mes de marzo nadie daba un peso por la campaña de Zuluaga. ¿Usted fue el primero que empezó a recorrer el país, inclusive dentro de muchos candidatos? Con dos años de anticipación, porque eso fue lo que construimos cuando yo trabajé con el presidente Uribe, desde que lo conocí. Siempre ese diálogo ciudadano, estar cerca a la comunidad, escucharla para interpretar sus problemas y hacer propuestas. Y por eso fue una campaña exitosa. Recorrimos dos años el país, conocimos su problemática y cuando llegó el momento de las definiciones se demostró que habíamos logrado ganarnos la confianza de los colombianos para los resultados. ¿Usted cree que esos resultados de la primera vuelta, cuando usted iba adelante en la primera vuelta, eso de alguna medida cambió todo el sentido de la campaña y sobre todo la perspectiva de que usted podía ser presidente? ¿Quiere que le diga una confesión que me hicieron varios congresistas de la Unidad Nacional, amigos míos? Porque yo fui ministro de Asciende y fui senador y tengo una muy buena relación con el Congreso. Y me dijeron, hombre, Oscar Iván, ¿sabe cuál fue su gran error? Ganar la primera vuelta y les dije, ¿por qué? Primero porque valorizó a los políticos y nos tuvieron que buscar, nos cotizamos mucho más. ¿En las regiones? Pues claro. Y ya vimos esa movilización tan impresionante de recursos, todo lo que ocurrió, esos crecimientos que reseñamos en cuantos lugares del país en materia de votación. Pero yo me siento muy afortunado de haber sido candidato a estas ideas de defender las ideas del uribismo, de hoy ser el director del partido que es la oposición en Colombia, de ser un partido que está y que gracias a Dios es una opción para enfrentar temas muy delicados con los que estamos viviendo en La Habana, en temas económicos. Ya vamos a ir allá, pero para finalizar esta ronda, ¿a usted le da miedo terminar en la cárcel? Yo, el que nada debe, nada teme. Es muy incómodo tener que dar estas explicaciones en los procesos judiciales, pero estoy sometido a ello y tenemos todos los elementos para poder mostrar nuestra verdad. No, se lo pregunto por razones, mire, muy puntuales. Por todo lo que le han hecho a los compañeros del uribismo. Pues mire, ustedes han hablado mucho de persecución y ayer vi una noticia que me pareció muy lamentable y fue lo que le está pasando a Luis Alfredo Ramos. Que un testigo en este momento haya dicho no, es que yo dije mentiras y el señor cuánto lleva a preso. Y ahí uno se pone a pensar realmente lo que muchos colombianos han pensado. Y es, si a usted lo que le hicieron es algo realmente, o usted estaba chuzando el proceso de paz, o a usted le infiltraron su campaña y lo que hicieron fue lo que le están haciendo su montaje. Y esa duda la tienen muchos colombianos. Por eso se lo pregunto directamente. No hay ninguna duda, Hazán, que nuestra campaña fue infiltrada con propósitos de atentar contra la campaña. Y las actuaciones mías las conoce el país y sabe qué tipo de campaña hicimos. Por Dios, ¿a quién se le ocurre que vamos a tener una persona como ha demostrado este señor Repúlveda para que fuera a atentar contra el proceso de paz? Por Dios. Nosotros actuamos a lo largo de la campaña de manera directa, defendiendo unas ideas que fueron las mismas desde el inicio, defendiendo una oposición que hoy sigue siendo la misma. Es que lo importante de lo nuestro es que hay coherencia. Nosotros no estamos cambiando de opinión. El presidente Santos cuántas veces a lo largo de la campaña me dijo que eran mentiras cuando yo decía, presidente, usted va a ponerse bilateral. Presidente, usted no les va a dar un solo día de cárcel. Si usted es un mentiroso y mire lo que ocurre hoy. Pero ustedes no han cambiado el discurso recientemente, por ejemplo, con la nueva postura que ha dado el expresidente Uribe diciendo que hay que alargar los diálogos. Pero fíjese que es la misma. Porque lo que él dice es, sigamos dialogando para que no se le haga un daño al país, tal y como están hoy los acuerdos. Hay que mejorarlos. Pero simultáneamente creemos una zona de concentración con verificación internacional para que cese en toda acción criminal. Esa es una propuesta de avanzada, importante, pero mantiene la filosofía. El gobierno ya les dijo que no. Por eso nuestra insistencia es que los colombianos no queremos que se negocie y se siga atentando contra los colombianos de bien. Y desde el primer día hemos dicho, es necesario el cese de toda acción criminal. ¿Y aquí cómo se garantiza? Con una concentración, con una verificación internacional. Hoy está diciendo, Pastor Alapé, Iván Márquez, están diciendo que está en riesgo ese cese unilateral al fuego de las FARC. A usted lo invitó el presidente directamente a formar parte de una comisión de paz, una comisión asesora de paz. ¿Por qué no se montó en ese bus? ¿Por qué no le gusta ese bus? Porque nosotros estamos haciendo un papel mucho más importante y es como oposición dar un debate al país desde el Congreso. Desde las plazas, en la visita a los municipios, y creemos que eso es mucho más claro, es mucho más transparente ante el país. Hacer diálogos cerrados. Nosotros preferimos dar ese debate frente al país. Para nosotros el Congreso es un lugar excepcional. Para poder discutir esta ciudad... Bueno, hoy en día tenemos marcada, ¿no? Y muy buena y la mejor. Con trabajo, con responsabilidad, con dedicación. Todos los debates, miren el plan de desarrollo. Nuestro equipo económico en el Congreso acaba de dar una lección de dedicación, de conocimiento, de esfuerzo, tanto los senadores como los representantes. Y en cada uno de los temas así, nosotros trabajamos con una gran responsabilidad. Es que hacemos política por convicción. Cuando dicen que ustedes se están quedando solos, solos en el discurso de ser los únicos que están en contra del proceso de paz y que deberían, como lo hizo el expresidente Pastrana, que a los 20 minutos se subió en la invitación, o Marta Lucía Ramírez, con algunas excepciones, de subirse en esa comisión, ¿usted lo haría, por ejemplo, sin el aval de lo que dijera el expresidente Álvaro Uribe? Mire, la diferencia es esta y muy importante. Lo de estar solo es una estrategia mediática del gobierno, eso ni vale la pena. Lo importante de nosotros es que no actuamos a título personal. Nosotros actuamos como partido. Qué bueno para el país que las posiciones que nosotros defendemos son de partido. Es que eso es lo que necesita Colombia, Hassan. Que los colombianos sepan a qué atenerse, qué piensa el partido y sus líderes. No que cada uno actúe como una rueda suelta, sino que haya unidad de criterio, que haya discusiones internas. ¿Eso pasa dónde? ¿En la Unidad Nacional pasa eso? Pues la Unidad Nacional tiene unos intereses burocráticos. Y entonces, en función de eso, actúan. Dígame, ¿dónde están las convicciones ideológicas? Siempre están preocupados desde los puestos, de la distribución de las cuotas burocráticas. A nosotros, lo que nos interesa es los problemas de los colombianos, de la comunidad, de las regiones. Nosotros somos un partido que representamos la identidad regional. Nos duele cada una de las regiones. Una de las ánimos grandes que yo tuve para aspirar a la presión es que soy hijo de la provincia. Yo he hecho una carrera política desde la base como concejal de mi pueblo. En esa medida, lo que está centrado ahora y lo que se juega ahora son estas elecciones a consejo, regionales y demás. ¿Cómo le está yendo al Centro Democrático? En las diferentes regiones del país. Ustedes para eso son juiciosos. Se la pasan y hacen reuniones y congresos y lo demás. Pero las aspiraciones reales, y ya hablamos de Bogotá, ¿cómo las ve usted en consejo, en asambleas y en gobernaciones? Pues mire, es muy interesante. Porque claro, usted va a las regiones y todos tienen una instrucción del presidente Santos. Todos tienen que unirse en la unidad nacional para enfrentar al Centro Democrático. Resulta que las realidades regionales son otras. Y luego, como ocurrió hace unas semanas en Cartagena, Ah, no, es que en el que no esté con la unidad nacional no va a poder tener acceso a los recursos. Eso lo dijo el senador Roy Barreras. Eso es un chantaje. Eso es, esa es la política que no se puede ni se debe hacer. Porque le hace mucho daño al país. Es que el país nos pertenece a todos. Es que la lucha democrática es para eso. Es que uno se lo tiene que ganar es en Francalit. Y si se lo gana en Francalit, el Estado tiene la obligación de ayudarle a las regiones. ¿Cómo así? Y ese es un presagio, seguramente lo que va a ser el debate político. Pero estamos haciendo el trabajo, buscando buenos candidatos, renovación política, propuestas, trabajo, compromiso. Y hoy tenemos una bancada. Bogotá. ¿Cómo ve Bogotá? El candidato es Francisco Pacho. Estamos muy animados con el trabajo. ¿Está apunteando Clara López? No, pero... Está Rafael Pardo, está Holman Morley. Las elecciones son el 25 de octubre. O sea que el tiempo apenas empieza. Pero hay quienes dicen que es muy distinto lo bien que le fue al Centro Democrático en Bogotá en las pasadas elecciones legislativas a lo que significa la Alcaldía de Bogotá donde hay un tema de voto y opinión muy importante. ¿Ustedes están jugándosela con Pacho Santos y creen que pueden ganar realmente la Alcaldía? Es que tenemos una cuota de arranque muy grande y le voy a hacer este análisis. Primera vuelta presidencial en Bogotá. La gané. ¿Y quiénes eran mis contricantes? Santos, Clara López, Peña Loza, Marta Lucía Ramírez. Yo saqué 550 mil votos. ¿Ustedes cuentan con esa base? Y en la segunda vuelta fueron 1 millón 79 mil votos y ganamos la elección a la Cámara y al Senado en Bogotá sin tener una sola estructura ni de puestos, ni de contratos, ni burocracia. Esta es una ciudad que tiene gratitud con lo que hizo el presidente Uribe. Y Francisco Santos se está preparando. Está haciendo un trabajo serio. Está recorriendo cada localidad y estudiándola. Tiene un equipo de asesores buenos. Hay compromiso de nuestros líderes políticos. En todas las localidades se siente fervor. Es que cuando uno encuentra eso, Hazán, hay un espacio para ganar. Y para eso es la elección. Bueno, la contienda apenas empieza. Usted lo ha dicho y todos están jugando sus cartas. Hablemos de algo puntual. Algo puntual. Mire, el caso de Andrés Felipe Arias, el tema de la circular roja y lo que significa esa condena de 17 años. María del Pilar Hurtado ya está condenada y eso también ha generado un tema muy, muy fuerte y crítico al Centro Democrático. ¿Cómo ve usted esos antecedentes que le dan directamente a su partido? Mire el caso de Andrés Felipe Arias. Lo condenaron a 17 años sin robarse un solo peso, sin tener derecho a una segunda instancia. Y entonces cuando uno mira ese caso y se encuentra con que a las FARC les ofrecen que no tengan cárcel, que no tengan que entregar el dinero del narcotráfico y que sean elegibles, eso no lo puede permitir Colombia. ¿Ustedes creen que eso es una persecución política? Tiene un sesgo político tremendo. La forma como usted mira esa diligencia para actuar con todos los líderes que representan estas ideas. ¿Cómo así que se filtró ayer de la Corte Suprema que resultó no ser cierto un tema de una círculo roja? Primera noticia en todos los periódicos y noticieros. ¿Qué daño tan grande? Y resulta que no era cierto. Y resulta que no era cierto. Y la pregunta es ¿cómo se filtró? ¿Cómo se filtró faltando dos días para la elección presidencial de segunda vuelta que Andrés Felipe Arias lo iban a condenar sin que hubiese una decisión tomada? Pero ¿cuánto daño se le hace? Es que la justicia a través de los medios cuando se hace es porque hay un interés en politizarla. Pues hay columnistas que están hablando del sistema... Que hay un interés en politizarla. Bueno, que hay un sistema radial acusatorio. Ahora el papel... A mí me citaron a través de una emisora radial, el señor fiscal. Eso no tiene antecedentes. ¿Usted cree que la fiscalía está obrando directamente contra el Centro Democrático? ¿Cuántas veces ha prejuzgado? Lo hemos señalado. ¿Por qué tuvimos que recurrir a Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos como partido para advertir lo que se le está haciendo al partido? ¿En cuántos señalamientos? Ese día que fuimos al Consejo de Derechos Humanos y lo anunció el doctor Carlos Olmes, ¿qué nos dijo el presidente Santos? que éramos fascistas. Y dos días después, nos estaba invitando a hablar. ¿Quién puede creer así? ¿Así se puede construir una oposición política y democrática? Sin el Centro Democrático montándose en las negociaciones, apoyando el proceso de paz que impulsa el presidente Juan Manuel Santos, ¿usted ve posible una paz sostenible en Colombia? Mire, Hassan, nuestra visión sobre el tema de la paz, la paz tiene que unir a los colombianos. Un proceso de negociación no es para darle gusto a las FARC o para darle gusto a la comunidad internacional. Ese no es el tema. Hay que buscar una negociación... El respaldo internacional tiene todo. Sí, pero el proceso no es para que uno diga no, es que mire qué maravilla que la comunidad internacional nos apoya. Ese no es el proceso. Ese no es el proceso. El tema es si una negociación une a los colombianos. Yo represento casi el 50%. Porque nos fuimos a una elección presidencial. Como decía el presidente Santos, es que eso lo haga el candidato de la guerra. Y yo soy el candidato de la paz, decía él. Y resulta que yo saqué casi el 50% de los votos. Entonces, esas ideas tienen un amplio respaldo de los colombianos. No en vano los colombianos, el 75, 80% en las encuestas dicen ah, es que a las FARC no les van a dar cárcel. Eso no lo aceptamos. Ah, es que a las FARC les van a dar a los cabecillas en la debilidad política. Eso no lo aceptamos. Una negociación que no una a los colombianos genera un enorme riesgo. Por eso nuestra preocupación... Las FARC no va a pagar cárcel. Eso lo han dicho desde La Habana. Lo han dicho clarísimamente. Nosotros no vamos a pagar cárcel. Pero eso no es para darle gusto a las FARC. Es que ¿cuántos son los que están en La Habana? 52. Este es un país de 47 millones de colombianos. Y entonces la preocupación es que queden contentos 52. Y aquí siguen delinquiendo. Y cuando uno llega, como nos tocó la semana pasada, al Meta, al Casanare, al Guaviare, no es que aquí las torsiones por todos lados. Y cuando presionan, como se ha demostrado a los indígenas... ¿Ustedes les han amenazado a los candidatos? Claro, no nos dejan entrar en algunos territorios, lo hemos denunciado. O cuando aumentan el cultivo, las drogas, los cultivos ilícitos en el Catatumbo por cuenta de la presión de las FARC. Eso es lo que el país tiene que saber. Es mucho más delicado el tema de la justicia. Es mucho más delicado el tema de la pobreza rural, todo lo que está ocurriendo en la economía, que la economía se nos cayó, ya crece menos. A ver, usted fue ministro de Hacienda Estrella, año qué, 2009... A mí me tocó la crisis 2008-2009, sobre todo la de 2009, que es la más profunda, después de la gran depresión de 1930. Ayer estaba dando las cifras el DANE, el señor ministro de Hacienda, crecimiento al 4.6 y el último trimestre al 3.5. Ese es el tema importante. El tema no es que la economía creció 4.6, ya hay una señal. Tercer trimestre, donde todavía no se ve el efecto de los precios más bajos del petróleo, creció el 3.5. La economía se nos cayó en su senda de crecimiento. Vamos a crecer menos este año y mucho menos en el 2016, con más riesgos de inflación. Las exportaciones se han caído. Va a aumentar el desempleo. Porque es que es lo natural. El solo petróleo... El tema del dólar. El tema del dólar es la única variable que ajusta la economía. Pero puede ser tan grande en un momento dado la devaluación que afecte la inflación y toque aumentar las tasas de interés. Y si aumenta la inflación, se pierde el poder adquisitivo, el incremento de los salarios. Estos días estábamos aquí haciendo un balance económico. Aquí estaba Cecilia López, Silverio Gómez, estaba Aurelio Suárez, aquí donde está usted estaba César Pachón. Todos están diciendo que hay que ajustarse el cinturón este año. El panorama que viene en un análisis muy breve suyo es cuál. El presidente Santos dijo es que vamos a aplazar gastos por seis. Mentiras. Tiene que recortarlos. ¿Aplazar qué? Esa es la forma de manejar las cosas. ¿Y el gobierno cuánto derrochó en los años anteriores? ¿Cuánto gastó el mermelada? ¿Cuánto utilizó para ganar esa campaña? Eso fueron 2.2 millones. Entonces hoy lo estamos pagando. ¿Cuánto hemos denunciado en contratos? Supuestamente es que para socializar el posconflicto. Es que al país lo tienen embarcado en unas cosas como tratando de crearle hechos y realidades. Me impactó hace poco la visita de este exgeneral salvadoreño que dijo algo. Mire, si algo le sirve la experiencia de El Salvador es para lo siguiente. En El Salvador nos preocupamos por firmar un documento y firmar la paz. Y ese no era el problema. El problema era lo que venía después. Aquí no se puede obsesionar el gobierno en eso. De nada sirve una paz más negociada. La agenda política en Colombia. O sea, toda, toda en el gobierno pasado y en este está centrada en firmar esos acuerdos de la paz. Ese es el error. Bueno, ahí está centrada y el gobierno ha sido claro, lo ha manifestado, es ponerle fin al conflicto con las FARC. Ahora la gran pregunta, y lo estaba diciendo el señor presidente hace unos días en la locución presidencial, es el gran enemigo es el ELN. El ELN es el que está atacando, es el que está haciendo todo. Las FARC están cumpliendo con los acuerdos y demás. Ese capítulo usted cómo lo ve, el ELN en la mesa. ¿Sabe qué está ocurriendo? Las FARC se está poniendo el uniforme, el ELN en muchas regiones. Ya tenemos denuncias concretas. Entonces, es lo mismo. Todo es una estrategia. Es que ese es el error. Ese es el error. ¿Usted no cree entonces que hay que sentarlos en la mesa y negociar con ambos? Pues, ¿pero en qué condiciones? Es que siempre hemos dicho, claro que hay que buscar la negociación, pero ¿en qué condiciones? Igualando a los militares con los terroristas de las FARC. De igual a igual. Eso es lo que queremos los colombianos. Ayer que tuve la oportunidad de hablar con el expresidente Pastrana me dijo algo. Nunca, nunca en el Caguán un militar activo fue a hablar con los líderes de la guerrilla. Eso fue clarísimo. Y aquí desde el año pasado los tenemos, hoy hay cinco. Los militares activos. Entonces, uno se pregunta, pues claro que este proceso tiene un gran ganador, las FARC. ¿Qué tiene las FARC? Tiene al gobierno de igual a igual. Tiene a los generales activos en La Habana. Tiene tres acuerdos o tres puntos firmados. Tiene todo el respaldo de la comunidad internacional. No, pues qué maravilla. Y no le pasa nada. Y tiene sus 52 cabecillas tranquilos en La Habana sin ningún problema ni dificultad. Y aquí siguen rompiendo, haciendo cosas, extorsionando y no pasa nada. Y no ha pasado nunca nada. ¿Usted no ve entonces los acuerdos firmados? Pues tal como están, nos parecen dañinos para el país. Es que eso no puede ser posible, que esa sea la paz que nos quieren vender a Colombia. No es posible que los cabecillas de las FARC ahora nos digan que no van a la cárcel o van a ser elegibles. Eso no lo podemos aceptar los colombianos. Nos quedan menos de dos minutos. Y menos con las normas internacionales. Es que las FARC ha perdido oportunidades históricas. Está el Estatuto de Roma, está la Corte Penal Internacional, está lo que dijo el señor Procurador. Además, el Procurador le dijo al expresidente Álvaro Uribe, venga, reúnase con el presidente Santos. ¿Eso a ustedes tampoco les ha sonado? Pues el partido tiene unas opiniones muy claras en eso y creo que el presidente Uribe siempre lo ha dicho con una gran precisión. El problema no es de reunirse. El problema es que hay unas condiciones con las cuales nosotros no podemos estar de acuerdo y que tienen que ser consideradas para que el centro democrático realmente pueda hacer un aporte aún mucho mayor. Y por eso lo decimos todos los días desde el Congreso de la República. Es que claro que somos amigos de la paz y queremos de la paz, pero no una paz a cualquier precio. Porque eso no le sirve a Colombia. Cuando dicen que el centro democrático no existe en cinco años, que el uribismo desaparece, ¿Usted qué dice? Cada vez está más fuerte. Ya quisiera ver qué partido hace lo que estamos haciendo nosotros con trabajo, con dedicación y el centro democrático va a convertirse en la primera fuerza política del país. Estamos construyendo un partido y un partido serio, un partido con convicciones, con ideología, con militancia cercana a la ciudadanía y con coherencia y consistencia. Y un partido que construye su patrimonio político sobre la confianza. Y cuando uno tiene ese nivel de exigencia para no fallarle a los colombianos, no fallarle a los ciudadanos, pues es un partido que tiene que ser ganador y es un partido que tendrá vocación de poder. Eso se va a ver en las elecciones. Finalmente, contésteme lo siguiente, ¿le quedaron ganas de volver a esperar a la presidencia? Ahora estoy muy contento organizando el partido y nuestros retos son las elecciones de octubre de este año. Y en política, cada día trae su afán. Ah, no, en política todo es posible. Si yo le digo cualquier cosa, usted después me la cobra. Entonces, cada día trae su afán. No lo puedo dejar levantar de esta mesa sin preguntarle por el caso Pretel. Aquí lo hemos hablado las últimas dos semanas. Ese tema puntual es, en su opinión, en la crisis que representa para la justicia, la Corte Constitucional, lo que algunos han llamado la joya de la corona. ¿Cómo lo analiza usted? Pues eso muestra la profundidad de las dificultades y los problemas que enfrenta la justicia. Ya fijamos nuestra posición en el Senado esta semana en la votación sobre la licencia temporal. Debe haber independencia de los poderes, debe darse la presunción de inocencia y hay que actuar para que el país conozca la verdad de los hechos. Y en el fondo lo que hay que dar es que hoy el gran problema que tiene Colombia es el problema de la justicia. Y eso lo desmenuza y eso lo desnuda. ¿Constituyente? Yo no creo hoy, porque una constituyente, para hablar de justicia, en medio de una negociación con las Farc en La Habana, creo que es improcedente. Oscar Iván Zuluaga, gracias por aceptar la invitación. Ha sido un verdadero placer y espero volverlo a tener en esta mesa cuando quiera, porque hay muchos temas de la agenda de política de Colombia para discutir. Hombre, Hassan, muchas gracias por la invitación. Y a todos los colombianos reiterarles mi compromiso con el país y invitarlos a que apoyen al Centro Democrático. Estamos en vivo, recuerden, son las 7.30 p.m. de la noche. Pueden entrar con sus opiniones y comentarios a nuestra dirección, arroba en jaque día TV. Al regreso, debate sobre el tema de FECODE y el apoyo de Colombia a el gobierno de Nicolás Maduro frente a las sanciones impuestas por los Estados Unidos. No se muevan, ya regresamos para poner esos temas en jaque.